La historia de conectividad solo se ha basado en lo que puedan hacer las telcos, es decir, lo que hagan las grandes compañías de telecomunicaciones. El resto, que ustedes lo han hecho por voluntad de ustedes, por decisión de ustedes, pero no han recibido realmente un apoyo del gobierno o una política pública que realmente no solo los reconozca, sino que además les entregue las posibilidades para que ustedes sean protagonistas también de la conectividad del país. Y justamente después de la pandemia del año 2020 empezamos a observar este fenómeno de crecimiento de redes, pequeñas redes, pequeños empresarios que se dedicaron como titanes a atender fibra óptica por todo el país y que hoy representan una parte muy importante de los accesos a internet que tenemos en Colombia. Agradecemos mucho estos espacios para nosotros poder ser partícipes del gran despliegue de conectividad al cual el Estado quiere llevar este beneficio y beneficiar a todas las comunidades que requieren de una calidad y un buen servicio. Vale la pena estar acá porque estamos logrando primero algo que no se había logrado antes y estamos logrando que nosotros pues seamos visibles y que se logre el milagro conectar al 85% del país. Muchas gracias. Estamos por esta pasión por el sector para apoyar, para que podamos avanzar y obviamente sin ISP no es posible la conectividad en el país. Realmente somos los que estamos en región hablando con las comunidades, así que estamos aquí comprometidos para ese propósito. Ustedes están en el centro del corazón del ministro porque estoy seguro que con la ayuda de ustedes le podemos dar la buena noticia al país de que la conectividad del país es mucho más alta de lo que realmente hoy la gente cree. Muchachos, yo creo que en este momento de verdad de pie necesitamos darle un aplauso al ministerio y gracias por todo lo que hace por nosotros.